Quiero esa guerra', vra' guayarla y llevármela de aquí Un mar de copas y miradas que me seducen a mí Estás revuelta y bien envuelta y luego me dices a mí ¿Quién quiere el sexo y no quiere que nadie se sienta aquí? Quiero contigo pegarme para notarte y darte lo que te gusta por tu aparte Tu cuerpo tocarte, el papo rozarte para que lo bailes mami hasta cansarte, perrearte Bailoteo y perreo mami, que con mente ni tampoco hable Una noche inolvidable, chula Quiero esa guerra pa' guayarla y llevármela de aquí Un par de copas y miradas que me seducen a mí Estás revuelta y bien envuelta y luego me dices a mí ¿Quién quiere el sexo y no quiere que nadie se sienta aquí? Quiero, baby, que comiences a mover Enseña todo lo que tienes Mami, moda fuerte para que me entretenga Quiero tu piel rozándolo con mi piel al ritmo de reggae Descubre a su cuerpo, no perdamos tiempo Díganlo, ay, como los mueves a Gelly Ella escucha mi música y se pone un Jerry Díganlo, ay, todos se desean en el party Pero yo saben que eres completa para mí Quiero esa guerra pa' guayarla y llevármela de aquí Un par de copas y miradas que me seducen a mí Estás revuelta y bien envuelta y luego me dices a mí ¿Quién quiere el sexo y no quiere que nadie se sienta aquí? Ya, ya, ya ¡Guapa, ufa, triple X! Ya, ya, ya...